Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en una tutoría de matemática para agronomía, ciencias ambientales y ciencias biológicas. Hoy vamos a trabajar con un ejercicio de combinatoria. Ese ejercicio tiene cuatro ítems. El primero dice, ¿cuántas palabras distintas de 13 letras, aclarando que puede ser con o sin sentido, se pueden formar con las letras de la palabra centrifugados? Por otra parte, ¿cuántas de ellas empiezan con la letra D? ¿Cuántas empiezan con S y terminan con E? Y por último, pide repetir el primer ítem, pero con las letras de la palabra streptococos, tratando de ver en qué se diferencian las dos situaciones. Nos encontramos en el próximo bloque de orientaciones.